Un Momento con Adrián Fernández es presentado por Lowe's. Juntos mejoramos su hogar. El horario para esta semana va a estar como loco. Un abracito. Mucho trabajo, vamos a estar con pocas horas de dormir. Una media hora contigo ahí y dormirme porque si no, no la voy a hacer. ¿No hay feria? Bueno, estamos llegando a Long Beach. Nuestro primer trazo del viaje, lo cual es una locura de itinerario. Empezando la aventura. Les presento a Luis Díaz. Mucho gusto. ¿Quieres correr? Hola. Sí, sí. Lo acabamos de encontrar, le vamos a dar la oportunidad de manejar el American Immaculate. ¿De veras? Órale, gracias. ¿Eh? Órale, no. Hago dos carreras este mes, ¿crees que te acuerdas? Hago el NASCAR en México y lo hago aquí. ¡Ah, bueno! Ahí sí es. Segundo. Segundo a la práctica. O sea que empezamos bien los cuatro días de locura. De ahí hay que aprovechar y comer en el avión. ¡México! Bueno, amigo, estamos llegando a Toluca. Es las 1 y 20 de la mañana. Alejandro, me tengo que despertar en cinco horas. Casa de mi mamá. Que Dios te bendiga y vamos a ganar. Ya, este, porque ya no hay mucho que comer en el autódromo. Bueno, como pueden ver, tenemos que salir prácticamente una hora, hora y media antes de la casa de mi mamá. Desgraciadamente aquí el tráfico de México a estas horas es muy duro. Nada más me tengo que poner un switch de NASCAR porque ayer estaba en Le Mans. El itinerario ha estado bastante ocupado. Y ahorita voy ya al coche a la primera práctica. Y lo que estoy ganando la mayor parte de mi velocidad es realmente en el freno y el turno. Es mucho poder, ¿no? David Green va a manejar un poco el coche. Yo me tengo que ir a Long Beach. Hola, gracias. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Vamos a agarrar el avión. Ya se está sintiendo el cansancio, pero bueno, pudimos dormir dos horas bien aquí en el avión. Tenemos que levantarnos como a las 5 y media de la mañana porque el warm-up es a las 7 y cuarto. Es realmente una locura tener un warm-up a las 7 y cuarto, pero bueno. Es bastante difícil esta mañana porque es tan frío que no es ni un lugar como la carrera. Quizás, si nos vamos a suerte, va a quedar más como esto que lo que fue ayer. Gracias por ver el día de hoy. No buen día. Algo le pasó al auto. Estaba muy bien y se iba demasiado de frente cuando pusimos las llantas nuevas. 7 de la noche. Yo creo que vamos a llegar como a las 1 y media otra vez. Bueno, acabo de llegar a México. Es la 1 y media de la mañana. Dormimos un poquito en el avión. Hasta ahorita estamos bien. Esta es la última vez que hagas pura no. ¿Eh? No. Tenemos una entrevista a las 2 y media y de ahí realmente es ocupado hasta la carrera. Creo que tiene 2 minutos para ir al restaurante y 5 minutos para comer. Estarán un poco cansados hoy en día, pero durante la carrera no tengo ninguna preocupación. ¡Gornish! ¿Para dónde vas, Gornish? Estamos listos. Necesitamos arreglar esto. Aquí viene. Aquí viene. Está justo aquí. Está justo aquí. Vamos a hacer unos camas, a hacer unos controles de daño. Empezó a empujar como para darle, le empujó y se le fue de frente y le pegó. Estamos aquí en HTV. Aquí es donde se fabrican los motores. Tenemos un día de muchos autógrafos con los empleados, con toda la gente. ¿Los ojitos en español? Bueno, lo que es muy bueno y es muy importante. Vamos a ir así. Vamos a ver. ¿No? ¡Guau! ¡Eso es genial! Porque es algo que se hace. Si en México tienen las estrellas de danza con las estrellas, esto debería ser parte. Viene el viaje más importante que hice a la casa. ¡Hola! Los ojitos. ¡Ay, cómo aprendí eso! Bueno, amigos, muchas gracias y hasta la próxima.